Bienvenidos a Turbo Overkill Ya tenía ganas de grabar algo y por qué no empezar con un jueguito shooter que creo que ha salido este año y está en demo, se llama Turbo Overkill es del estilo Doom por ejemplo y tenemos aquí 5 modos de juego, o no tengo dificultades esta sería la fácil los enemigos hacen mucho menos daño y disparan más lentos este sería el normal, este es un poquito difícil los enemigos hacen bastante más daño y solo puedo comprar objetos en las tiendas hacen el triple daño y casi 7 veces más daño voy a jugar en difícil, que entiendo que es esta la tercera estará bien para empezar el juego es una demo, podéis descargarla en Steam totalmente gratis son 3 de los primeros niveles y el modo oleadas, si no me equivoco así que vamos a verlo Bienvenido a Paradise ya veis que el estilo futurista que tiene es muy Blade Runner si habéis visto la peli pondré subtítulos, por si no entendéis una mierda parece que hay un virus en la ciudad o algo así y tenemos que destrozar el virus acabar con el virus vamos allá uy tenemos una silla es verdad muy Doom, muy Doom vale, por lo que he visto vaya, vaya, voy a empezar las armas tienen dos modos puedo disparar normal y luego con el crit derecho que ahora nos explicarán vale, también puedo hacer el dash en el suelo vale, mira, aquí también hay secretos ahí se puede cogerlo a ver ah, mira, con el dash con el shift vale hemos cogido un tape una cinta una cinta creo que es vida y ahora sí con el clic derecho puedo activar el arma secundaria o sea, el modo secundario del arma que esta es de aquí traquea a los enemigos y nos destroza vaya, jura si, me dudas a un track otro secreto por aquí Dead Chip no está en español, ¿no? el juego bueno, parece que no hay nada de idioma vamos a seguir vale, ahí ese es un objeto que explota y, uh, por aquí otro tech que no sé para qué servirá no sé si solo es un coleccionable consigo para mejorar algo vamos a seguir vale, es lo del Chen Shao que ya lo he enseñado uy, la copeta vale, voy a probar lo del Chen Shao este pues creo que había muchos vale, ahí tiene que haber poquitos si hay demasiado me paran me hacen un desbloque au muérete ya vais viendo que no soy yo ningún experto en ese tipo de juegos pero me gusta bastante así que a ver, el cambio del arma es un poquito tal ah, no, está bien, vale lo tengo en la rueda si le doy a la AR cambia y también en los números esto sigue perfecto esto parece que hace mucho daño me está poniendo pino no me mulo porque hay un montón de vida en el suelo pero... mira que estoy jugando difícil si fuera si fuera el super difícil ya, olvídate vale, ya está, está de aquí es un juego retro no me suena ninguno este, no este parece que es un juego moderno pero pixelado también secretario me suena el nombre bueno, vamos a seguir ah, mira Sam, no sé si es nuestra IA o algo así supongo what the fuck habló el ojo gigante what the fuck vale, no hay nada por aquí me piro me piro me han puesto fin en un momento que voy a usar más la habilidad esta especial porque está muy fuerte que voy a usar más la habilidad esta especial pincelitas de desatulación ¿me quiero así la almacenación? no, si oh, puedo hacerlo en el aire vale, por aquí oh, a la armadura oh, hay una cinta qué casualidad a ver oh, eso se va a abrir seguro mirad me han puesto fin un poquito vale, por aquí ah, ya está bueno primero de haber superado bastante fácil mira, esto es que es super Blade Runner vale, me ha dejado una cinta bueno, da igual emergencia uy, si hay que cargar rápido gun shop oh, puedo comprar mejoras a ver a ver, cómo va esto oh vale, puedo cargarlo tres veces la explosión y aumenta a ver a ver si le doy una vale, ya he visto uy, pues no sé cómo va esto vale, ya he vuelto un pequeño cruce ¿dónde estábamos? a ver, lo que vamos a empezar el nivel ya había comprado la mejora que no sé cómo funciona ah, bueno, se me dejó ese monitoreo y me puse a usar la mejora vale bueno, usamos esta que está todo rota no, ¿qué dice este? hola, Johnny no, ¿qué dice este? hola, Johnny si, pagamento lo que quieras tú, ¿qué es? a ver, mejoras a ver, aumenta el daño por el chimesский El tipo de interaceleración y interaceleración es más bajo y te cura, te cura solo cuando usas el Chainsaw, la sierra, pero esta la quiero, 2500 tengo 0, bueno, a borrar, y por aquí necesito una llave, que no tengo, una llave azul, sale la morada, esto no lo puedo usar aún, son mejoras de... bueno, ya lo veremos, no se donde habrán los secretos, a ver, por aquí es donde he venido, no se, bueno, vamos aquí, a ser los amigos de una vez, a ver, ida por aquí, venga, marchita, este juego es de marchita, vamos a seguir rápido, está muy fuerte este arma, a ver, se lo ha matado, no, el micro este es la leche, pero molesta mucho, a ver, hasta luego, me encanta, a ver, pulpo, que me reviento, a ver, que tal ahora, a ver, no entero de nada, mira, Chainsaw está un poquito rota, es un tío con una tele en la cara, ¿no? un montón de munición, vale, más vida, vale, por aquí, oh, ¿otra arma? no, 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 a ver, esto no me mete de una hora, wow, te lo me se mete bien, la mixta. watafuck. si, si. la puerta es un techo con la llave. Voy a ser tonto y voy a usar eso porque es tan fuerte. Me falta un poquito aún. ¡Oi va! Me encanta ir hablando de arma y probando las todas. No puedo hacer nada con esto. No estoy usando el trompeta, vamos a probar. Vamos a estar aquí. Vale, que no está. Una mejora. ¡Ay! ¡Troca! ¡Me cago en! ¡Me ha matado! ¡Estaba lindo! ¿Vale? ¿Dónde estoy ahora? Ya me han deserentado. Vale. Cuatro. Un poquito. ¿Va la llave? Ah, sí, tibos. Me hace un montón esto. Joder, cómo va la jetpack. Las copetas están tan rotas como en Doom. He llegado a China. Además, una copeta es muy frifle. No hay nada. Ah, vale. Siguen por aquí abajo. No hay una munición. Me hace este de metea. Uh, money. No sé que tiene que ver que me dé a un no money. Si los tengo que matar de una manera especial. A ver, vale, ahora sí, lo de la genética me lo explican. Vale, pero ¿cómo lo compréis esto, no? Supongo. ¿Me han dado algo? No. Ah, he hecho un pringado aún. ¿What? Vale. Llego. De sobras. Estoy muy fuerte. No, quiero arrastrar con lo otro. O sea, lo que sea. Ahí está. ¿Va a morir? Madre mía. No hace mucho daño esta. Vale, vida por aquí. Y sí, vivo. Ah, que ahí me has exponado por allí, vale. Pues vamos desde aquí. ¿Esto qué es? Va, puto pino. A ver, karma. Vale. Uy, bo. Vale, gracias. Pues, qué jodid. A ver, seriedad. Vale. Ponean los bichos. Vale, tengo que apuntar bien con este arma para que traquee. Y no, no funciona. No, no funciona. Me ha dado. Hay curaciones por aquí. Mirad cómo se baja la musita cuando no tengo vida. Sube. Vale. Bueno, no tengo dinero para eso. Uy, lo he pasado. What? Por favor. ¿Cómo se usa esto? ¿Cómo se usa esto? Aquí no lo deja mantenido. Acepta, jalar. Acepta, jalar. A ver, ¿dónde hay más? Y volviendo atrás, ¿no? ¿No? ¿Dónde tengo que ir? Nada de arriba, ¿no? Para ir por aquí. Pues se lo he matado a dos. Esto, por favor. Una mejora de armadura, ¿no? ¿Me han dado algo así? Uy, me había dejado un chip. Se lo he cogido uno. Uy. Chao. Nada. No me faltan dineros. Vale, aquí estaba lo de la llave. Que la tengo ya, ¿no? ¿Me doy más vida? No, ya tengo el máximo. A ver. Uh. Oh. El carapé. Mire vos. Buah. Me va a reventar, ¿no? ¿Ya se ha muerto? Ah, no, no, no. A ver, espeta, espeta. Sia, me voy a quitar un montón de vida, ¿eh? Vale, ya está muerto. Vale, vale, vale. La verá pa' tanto. Como me gusta la sierra. Uh. Armor. Maravilloso. Espérate, ¿no tenía yo? ¿Me he mandado algo? Voy a volver a ponérmelo, ¿eh? Uy, vida. ¿Dónde está lo de la genética? Bueno, ya me saldrá otro. Otro vez aquí. Vale, y mira, hay una cámara genética ahí. Oh. Creo que lo he hecho un poquito mal ahí. Y esto, como no tienen daño desde lejos. ¿Cuál es el máximo? Cinco. Siete. Vale, a ver si parece esto. Voy a dar un 6 armor en Chasone. Vale, pero para esto no tenemos aún, ¿no? Le dan 2.500, sí. Pulpio. Vale, al matar con Chasone me da... Me da un armor. Un armor. Sí, vamos. Guau, cuánta vida. Boss o algo, ¿no? What? Hay 2. Vale. No, me caigo, me caigo, me caigo. No. ¿Hado? Hostia, ¿hado? A ver, nada. Es como hay un bicho y me mate. ¿Por aquí puedo subir? ¿Sí o no? Ah, te doy a los brazos, pero, ¿eh? No, no, se entienda. Eh, pues sí, puedo nadar. ¿Qué gracia tiene esto? De ir por las plataformas. A ver, ¿dónde estaba? No, 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 no. Esto queda. Fora de alma. Aún no. Hoy está. No sé algo para aquí. Proyección, abre o algo. No espero que sea en las texturas, ¿verdad? Para desbloquear un nivel extra o algo. No voy a hacer nada Bueno, pues a ver si Si hay otro nivel Me dejó las 3 tips 12 minutazos, joder Solo un jazón chip Bater la ley Este es el último nivel Vale, va a tardar un montón en cargar Tenemos nueva animación La buena ansería, la sombra A una sierra ¿Se ha roto? No, tiene que cargar Qué bueno Qué cómodo es tener una sierra de espinillas Y ya estamos dentro Vale, ¿qué es esto? ¿Será una arena? ¿Es esto que es? Copeta, creo Ya tengo al máximo de munición No sé qué son estas 3 cositas Que hay a la derecha de la pantalla Esto no, no sé lo que será Uff, un montón de armor me dan Más armor Hay cosas que me tengo que estar dejando Bueno, vamos pa' aquí ¿Me curan al principio del nivel? ¿Qué sentido tienes? Para que están Buah ¿Qué es eso? Por culo Escucha que me muero Me ha bajado tanto la vida Voy a volver a poner el botiquín Qué calor Por aquí O por aquí Ambas Cómo bajan la vida Dios Bueno, yo me lo cargo en nada Oye, estoy que tomo un huevo aquí A ver si tengo los 2.500 Ahí vienen los corredores Los Naruto Uy, espachamos Me lo creo Fuera Me queda No, pura escopeta Pesado con ese arma Ahí me deja 50 monedillas Me deja 50 monedillas Oh, vamos 75 más Uy, hay más Este Dash No lo uso mucho El Dash, la verdad Uy, este voy a estar muy guapo Es más caro Bueno, vamos por esto El objetivo Y dónde está la máquina de genética No hay ninguna aquí, de verdad No hay ninguna aquí Y ahora por un mes Ah, mira Qué malo estoy usando O sea Puedes no guiarte Qué corto ¿Se ha muerto? What Recargo esto No he muerto otra vez Escopeta Gracias Tengo que recordar Cambiar con AR No con el mouse Uh, aquí sí Genética Vale Otra pierna Y ahora me debería curar Cuando mato a los bichos Aquí estoy Este Kamikaze Buena bomba Sí, sí Ahí va Por ahí quedará en el punto débil No Vale, he rotado Sí que era un Kamikaze Ahí va Bueno, pues ya He perdido al tío Y arriba Ahí va Aquí me puedo subir Desde el tiempo Dos puntos de vida No sé, ese era un bug Esto es Kamikaze Ahí va Usted Menos mal que no explota Ahí está Por aquí ¿Se puede abrir esto? No parece Eh, mira Ahí hay algo ¿Qué crees una cinta o algo así? No, la cinta no Porque eran verdes Ah Aquí Vamos Ahí va Ah Ya sé Voy ¿Qué le pasa? Me he dado sin munición No funciona la pistola Ahora Vale Con mis poderes de parkour Uf, ya no llego Por aquí Ah, vale Que tengo otro Ya salto Solo solo uno ¿Me caigo? No, me caigo Voy a perder el escudo Uy, no lo he perdido Procheto Los hacks Vale A ver A ver ¿Qué más? Uh Otra escopeta Y por supuesto La recorto Una recortada Vale No hay ningún bicho aquí ¿Puedo probarla? Quiero probarla No tiene mejora Ahí están las torretas de antes Que me han visto ¿Está muerto? Una no ¿What? No te pesas Anda Otras Mónete ya Esto es súper rojo Vale Torretas primero Falta una Ahora sí Y el ceno se ha muerto este Perdón Uy, ha cambiado la música En especial Ah, digo ¿Qué es eso? Uy, ya verás Van a ser para sentar por las paredes Por esa pared Concretamente Míralo Cómo se pegan Son medio cibia Músico Vale, sí Como en el O en el Cod Exacto Y no tienen tiempo Puedes usarlo lo que quieras Parece ser Sir 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 Oh Mira, no, no, se veía No sé si el exact este soy yo, soy yo hablando, se me hace raro que abro el prota, pues otro. Ya me he estado faltando la vida, lo que me pasa es que cuando uso la sierra, me muevo en diagonal y es horrible, no apunto bien entonces, bueno que me buqueo, ya está, pulvido, un poquito más armor, no tengo nada, y si. Por favor, las paredes no están buenas. Por ahí. Este aquí el camper. El pisota. Buah, no había visto esto antes, en todo sentido del mundo. Venga, hasta luego. No, la otra, la otra. No, la pongo, esta no. Me sirve. Vale. Botico. ¿Hay oro? No. Uh, el metro. Ya hacen tíneas del metro, muertos. No he visto ninguna cinta, en verdad. Hay una llave verde. Por culo, estos. Esta aún no tengo una mejora. Ah, es verdad, podía comprarla. Mira, creo que hay una tíneas aquí, ¿no? Ah, no. Esa no es. ¿Y una más por aquí? No. Vale. Lo voy a dejar por ahí. Pues adelante. Hombre, ¿qué tal? No te he dado cuenta. Gracias. Gracias por armas. Tienen muy poquitas armas, pero no muy bien. O un sorcer. Ahora sí. O sea, te demoras. ¿Y algo que brilla? No. Digamos. Ah, es la tienda. Vale. Ah, no está atiendo. No era. Mira cómo me dispararon. Y no voy a hacer nada. Esto para volver. Vale, vale, vale. Calma, 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 calma. ¿Puedo hacer el dash para atrás? Easy. Vale, bueno, igual me arrepiento. Hay una torreta, hay una torreta, hay una torreta, hay una torreta, hay una torreta. Juego. Quiero llegar a ir. Ruyo peli. ¿Quién queda? Quiero ver. Easy. Me han reventado. Ay, que llevo más. Esto me han dado. Ahora sí. Seguro que tiene que haber por aquí un secreto. A ver. Espero que no me mate el tren. Mira, no. Una tape. Cuidado. Cuidado, corre, corre, corre. Ah, vale, no me da. Sube. Gracias. Ah, lo de las tiendas era eso. Claro, si estuviera jugando en normal, seguro que podría comprar ahora. Desde aquí o algo así. Voy a coger esto hasta que tenga 100 de vida, porque me sube de 100. ¿What? Ah, mira, de los wardens. Y dejan como cosas eléctricas. Voy a coger esto, porque si no... Ah, mierda. Voy a ir aquí en vida normal. A ver, la escopeta, la escopeta, la escopeta. Toma tu propia medicina, chaval. Ah, mierda, hay más. What? Cobre, cuantos hay. ¿Esto tiene una bala esto? A ver. Sí, sí, se lo tiene una bala. Oye, pues si te voy a hacer la tensión de pie. Bien, otro. Ahí está. Malado. Malado, malado. Malado. Ya arriba, Solcher, es que bien. Armor por aquí, chivipo. Cuidado. Buah. Buah, espada. Me voy a matar. Uff. No voy a matar los bosses, sino voy a atardecer. Vale, ¿ahora qué? ¿Tiro? Joder, me voy a ir sin armadura. Me voy sin armadura. Uy, tengo otra más. No se lo va a la cabeza a estos, ¿no? Vale, he pisado eso y me ha echado mucho daño. Lo que hace, cuidado. Estoy por la lado ahora mismo. Ahora. ¿Qué hay? ¿Qué es eso del fuego? Ah, la torre está rotada, ¿no? Vale, uno muerto. Y otro de estos por aquí. No se lo ha antes. Fallaos, fallaos. Vale, fallaos. Se ha muerto antes de darme. No. Y... No, por aquí. No, quiero la otra. Otra vez el ojito. Qué pesado eres. ¿Qué es esto por ahí? ¿Tienes algo para mí? No, que te digas. Ahí está, ahí está. A ver. Aquí. A ver. ¿Puedes bajar un segundo? Gracias. Pues... Vivo, vivo. Ah, aquí. Ah, tira una. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Lo tengo muy bien. De calma, ya. ¿Dónde estoy? Me está matando. Pues no por mesa. Además, si no tengo munición. Gracias. Uh, escudo. Vamos. Guatis, a la plaza forma ahí volando. Qué cutre. ¿No hay que elegir? Uh. Oye, qué cómodo. ¿Y qué hay? Una puerta secreta cercana se ha abierto. ¿Se la hay abajo? ¿Por qué es aquí arriba? Esto va a ser, ¿no? Tanto. ¿Y esto? Tanto de vida. Y un tech. Guay. Espera. Aso. Estos. Ah, sí que me curo, ¿eh? A partir de los 200 ahora. ¿O no? Ah, no, no, no. No he hecho nada. Ha sido por la chain. De la casualidad que es que he justado a los 200. Vamos por aquí. ¿Qué ha fallado? ¿Qué ha fallado? Ah, no, no. Joder, puta, otra meta. ¿Dónde no tengo munición? What, 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 what? Madre, esto es toda una armadura, tío. Ah, ahora sí. Voy a comprar esto. ¿Por qué no? Alguien retiene, no. Bueno. Ya que se se ha terminado el nivel. Vea, justo me lo puedo aplicar aquí. What? Esto no lo tenía ya. Ah, vale. Y que he comprado. Ah, no he comprado nada. Ah, soy súper mal. ¿Aquí? Sí. Está muy fuerte este arma. Vale, 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 tranquilo, eh. Ya me he quitado el cinto de vida. ¿Dónde ha que han durado? ¿Qué es eso? ¿Pie? No, no sé qué es. Vean, no me voy a meter el daño. Se las copitas, eh. ¿Ya dónde voy? Ah, por aquí. No, no, ya se acabó Bueno, juegazo Y una demo bastante larga, la verdad 20 minutazos Dios Me he dejado dos tapes y tal Voy a investigar un poquito sobre eso Mira, me devuelve directamente aquí Vale, si he de continuar, ¿qué pasa? Uh, un nivel extra La tape Vale, es un modo de oleadas Sí, ha sido lo que he dicho antes Ahí no tengo las mis cosas Y si muero, muero Pongo Joder, qué potas Eso te sientes con esto ¿Hola? Nada, vale, no tengo ninguna opción ¡Mórete! Sí, no He utilizado para nada No quiero usar eso Tengo no siquiera las mejoras No Al menos tengo la sierra ¿Y dónde las compro? Me las vas dando Ahí he visto algo, ¿eh? ¡Uy! Vale No trae nada Nada, claro Tengo una opción tampoco Joder, no tengo nada 1500 pavos ¡Uy! Estupiriz Ah, casi la puedo comprar Ahí vamos a coger un sitio alto Para la siguiente oleada Perfecto Hoy son los tortitos Qué pena que no tengo la La de vida Y si quieren me traquean bien Uno, dos Y cero Hasta luego En el aire Mola un huevo La sierra Muy chicote, ¿eh? Eso sí Yo lo he comentado ya Creo que me he comido Un escopetazo De alguien Reempezar Oh, empiezo de cero Vale, yo estoy más o menos Donde estaba antes Me quedan debo ser un poco Pero bueno Mira cómo corren Las patas Y aquí hay unos gordos Mierda Me he dado Un sorcerer también La mejora de la vida ya No, 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 no No, no, no No, no No, no Te he muerto la arma esa, lo guamo. Ah, que está empezando esta oleada, no me lo puedo creer. Corre. Ahí estaba el jump. No sé ni de qué es esta oleada. ¿Hay nadie aquí arriba? Ah, ahora ponerte bien. Maravilloso, oye. Esas cosas me encantan a mí. Joder. Ahí hay vida. Ah, ahora sí se han muerto. Yo no recuerdo si he comprado esto o no. No sé si este nivel depende de la dificultad que he dirigido yo. No sé si se podría poner más fácil de modo más difícil. ¿O tiene una dificultad predeterminada? Yo pondría predeterminada, pero bueno. Hay algo ahí. Hay una mejora. ¿Qué dices? Estoy de muerte. ¿Está muerto? Vale, 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 vale. ¿Has fallado todas? No, 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 no. Eh, 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 eh. Calma, calma. Ahora sí, bueno. A ver que hay otro. Ahí, ahí. Curación bar. He cogido la curación. Vale, he comprado algo. No sé ni el qué. Ah, lo de la árbola. Perfecto. Tiene que disparar. Hostia. Y si. No hago daño, ¿no? A eso creo que tiene un punto débil o algo. No, definitivamente no hago daño. Eh, lo tiene detrás, ¿no? No, no, lo tiene arriba. Ya lo he visto. Tiene una cosa roja arriba. Ya lo. Un cerebro. No, 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 no. ¿Otro más? Dos. Y sin escopeta que voy. Hay que ir munición o algo por aquí. Aquí. Solo ocho. Sube. ¿Cuántos hay? Hay un huevo. Me queda uno o dos. Dos. Solo tengo munición en esta. Vuelto de un encierto. Vale. Se va. Hace el que viene a este. ahora ahora, vale, vale, vale ya está, ahora era el zoom otra más, muy bien, son infinitas ellos en balas aún 2, 1 fight ah, que disparaste arriba, oye, que bien que bien lo hago a ver, munición, tío, de verdad no hay ah, que otro que vuela bueno, creo que esta es la última gola, eh y sí los barutos me pido de aquí no, no, no cura, ven oh, casi casi me muero sorry, estoy aquí otra vez, casi muerto no sé ni qué he matado mágicamente estoy otra vez con Fulvida, que así a ver los Oni, esos, hacen un Oni pero no más que me lo No hay unos cuantos. Me ha dado. Bueno, dos torres de esas. Vale, me ha puesto. De la copeta. Se tiene casi instantáneo esto, a veces. Y a veces tarda un huevo. Mira, a veces instantáneo. Lo que es que me mata todos los golpes, eh. ¿Dónde está la mejora? Esto, 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 esto. ¡Ojo! Tiene una carita y todo. Vale, hay vito para mí. Tiene que comprar más cosas. ¡Bite! ¿Qué es eso? Solo tiene 200 balas. Son muchas. Esto, como me quede quieto, me mata seguro. ¿Tiene puntos de aire o al cuerpo? Se quedó sin bala, eh. Tiene mucha vida esto. ¿Muerto? No. ¡Ojo! ¡Increíble! Se ha hecho el churro. No, ya no voy a llevar más. Me encanta la muchachita de fondo mientras me disparan. Esto, ¿cuánto vale? 28. ¿Pero qué es el churro con esto? ¿Dónde están los malos? Esto me parece. No me digas que también es para esto. Voy a coger eso. Quiero curarme, la verdad. Aquí hay otro. No hay dos. Vengo a la tarde. ¿Qué? 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 Vida, 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 vida. Vale, no hay vida. Necesito vida. Bueno, hasta aquí este nivel. Bueno, yo. ¿Queda uno o dos? Ah, se ha muerto. No se ha muerto. Ah, que era otro. No puede ser que no me pueda curar de ninguna manera. Transforming to all the Bastion. Trainflowers. Había que ir algo de lanzallemas tenía que tener. Voy a comprar todo porque voy a morir igualmente. Este, este. No, no lo he podido probar. Bueno. Os lo dejo a vosotros. Voy a probar la lanzallemas. Espero que os haya molado el longplay de Overkill. Recuerda que podéis jugar la demo bajando por Steam. Y aquí, bueno, me he dejado un montón de cosas. Seguro que cogiendo los casetes y tal se consiguen más niveles. ¿Esto qué es? Más niveles secretos. Así que os recomiendo muchísimo bajarlo. Yo no tengo un PC que sea la hostia y va muy bien el juego. Igualmente podéis bajar los gráficos al mínimo si tenéis problema. Y aquí veo que hay niveles secretos tal cual. Pero no tengo ningún desbloqueado. Así que lo dicho. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en la siguiente. Chao.